qué tal amigos cómo estáis bienvenidos a este podcast y a este blog de plan de enfoque punto es hoy ha sido un día de trabajo duro pero aún así os he preparado algunas noticias en cuanto a lo que son novedades y algunos cambios que ha habido en las redes antes que esto saludarlos de nuevo sabéis que os podéis apuntar en este canal suscribiros en el plan de enfoque puntocom entramos en materia espero que este blog de hoy sobre tendencias y novedades o sirvan bien hoy estaba precisamente con dos buenas profesionales una de ellas acabo de hablar con ella y con paula concretamente y comentamos el tema de las creencias limitantes y el tema de la cantidad de nichos que hay hoy en el mercado lo cierto es que no nos damos cuenta del poder que tiene el estar online y el estar poder hacer consultoría o poder hablar con clientes que realmente son nuestros clientes y estén en la parte del mundo en el que estén y también es verdad que comentando algunos temas en referencia a lo que es un cliente me llama la atención me estoy releyendo el libro de this is marketing de set godin y lo dice muy claramente los marketers nosotros los que nos dedicamos a esta compasión los que estamos medio pensionistas en este tema nosotros somos agentes de cambio necesitamos cambiar a las personas y a las empresas a mejor y realmente en nuestros planes de marketing en nuestras hojas de ruta en cualquier cosa que hagamos con un cliente siempre que sea un marketing honesto pues nuestra orientación es realmente en con generosidad a generar cambio en positivo no digo que un marketing no esté orientado a ventas que siempre me habéis he de decir para mí la unidad la unidad de medida la inconfundiblemente única unidad de medida debe ser una venta al final de todo el proceso dicho esto deciros simplemente que nuestras creencias limitantes pueden dejar como empresa que no veamos más allá de lo que tenemos delante y que el mundo empuja hacia un lado que es el online dicho esto vamos a ver ahora un par de noticias que estoy seguro que alguna de ellas te puede sorprender son algunas novedades en este día de hoy gracias por estar ahí seguimos empezamos con los chinos estos chinos nos traen de cabeza creedme antes era que cuando se constipaba a eeuu venía la epidemia aquí ahora todo viene de china bueno pues que van y crean una especie de tinder para que los niños jueguen con otros niños la aplicación es muy sencilla se llama mormon y bueno aquí veis en pantalla todos los que estéis en plan de enfoque puntocom viendo el vídeo pues veis el eslogan keep calm and watch the baby lo que hace esta aplicación es encontrar niños que quieran jugar en tu espacio en tu barrio etcétera etcétera a lo tinder pero para jugar con niños no os confundáis que os he visto de una hora bastante lejos más temas facebook facebook para todos aquellos que pensáis que facebook está muerto pues que si queréis dos tazas aquí los datos de estatista del 2018 población del mundo 7,6 billones con b de personas población de usuarios en facebook activos 2,3 billones de usuarios activos en internet ahora mismo hay 4,2 billones de usuarios o sea que de 0 a 2,3 billones de usuarios en tan solo 15 años y ahora vais y me explicáis que facebook es viejuno y que se está muriendo de momento creo yo que con esa base de datos cualquiera sobrevive ya sabéis que están implementando cosas nuevas que por cierto europa le ha puesto problemas a su kerber para que integre instagram la mensajería de instagram whatsapp y la propia de facebook messenger pero bueno todo se andará porque internet y facebook es igual a libertad pues más temas bueno deciros que facebook está implementando mucho el tema del pixel de hecho lo va a integrar con ecommerce y va a haber posibilidad de que ese pixel sea todavía muchísimo más muchísimo más práctico pero como me dicen que hablo en klingon volvamos otra vez al mundo real periscope fue aquella aplicación que estuvo tan de moda y que de repente supuso que desde esa misma aplicación tú podías hacer directos en streaming y que la gente lo viera bien pues esa aplicación la compró twitter que sigue moribundo y twitter está implementando cosas a través de esta aplicación cuál es la implementación en pantalla lo veis ahora a través de periscope a través de twitter tú puedes hacer un canal como si fuera un late show que te vean y que la gente se apunte a ese canal e entrevistar a gente ojo a ti solo te van a ver a ti el resto van a participar como si fueran llamadas de la antigua radio vamos van a participar pero solo en audio para entendernos es como si tú pudieras tener un programa en el cual estás en directo con tu físico o con tú con tu imagen del móvil y la gente pregunta y participa como si fuera un late show pero solamente con voz esto me huele a la antigua radio pero bueno es una mejora es interesante twitter y periscope es una excelente novedad para crear canales de talk radio o talk show donde veas además al que dirige ese canal que si quieres dos tazas pues bueno la innovación está chula vamos a ver si funciona o no funciona a todos aquellos twitter os que si queréis decirnos si funciona o no dejar un comentario abajo de este canal de plan de enfoque puntocom cuáles son las top three networks las tres redes en las cuales va a haber incremento en aumento de publicidad según un estudio de hecho en las agencias será un poco es un estudio hecho en marketing lance digital agency survey de eeuu y que nos dice este 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 anuncio en pantalla lo veis pues que en primer lugar donde va a haber más gasto y tienen previsión de hacer más gasto en las plataformas van a ser sobre todo en google en primer lugar 74,6 por ciento youtube en segundo con un 70 por ciento y facebook en un 67 3 por ciento donde no va a haber cambio es en tanto en uno como en otro en un 16 18 y 15 por ciento en cuanto a no va a haber ningún cambio en las inversiones publicitarias de estas tres plataformas sí que va a bajar y esto es lo que veis en pantalla un 16,7 por ciento menos gasto en publicidad en facebook resumiendo que es gerundio en plan de enfoque puntocom las agencias americanas seguirán invirtiendo y mucho en google en youtube y un poquito menos aunque se mantendrán en facebook para este 2019 un 2019 que además tiene otras noticias como por ejemplo el hecho de que google va a empezar a moverse en el mundo del vídeo pero eso os lo contamos en el próximo capítulo de plan de enfoque estas noticias son algunas de las que entre sacado que por su interés seguramente tendrán si quieres puedes comentar o puedes darle un like tanto si estás viendo este podcast escuchando este podcast en spotify en ángel radio con algunos de los otros canales y si estás en plan de enfoque puntocom también puedes comentar de lo que quieras nosotros vamos a seguir hablando sobre marketing sobre tendencias y sobre reflexiones de este mundo del marketing si eres un emprendedor te invito a que encuentres tu nicho te invito a que te diferencies te invito a que ejerza su plan y lo cumplas que no procrastines que vayas trocas procrastines que vayas directamente al grano que es con el multitasking el gran error hacemos los que estamos creando proyectos siempre nada hablamos mañana o si no en el otro capítulo en el próximo episodio ya sabes que tienes dos opciones para poder seguir viendo cosas y escuchando las en el canal en que estés acuérdate suscríbete y nos vemos hasta el próximo chao